¿Cómo se plantea el público en general? ¿Cómo abordar algunos asuntos que nos preocupan a todos? De manera que enhorabuena y sobre todo gracias a los responsables del museo, al director Iagar, que ha sido como nuestro ángel de la guarda, ya lo mencionaba antes Lourdes, por invitarnos. La verdad es que es un placer. Y además, aunque el currículum está por ahí, Joan, además de Catedrática de Historia del Arte, iba a decir antes de, y parece que comparar, está siempre mal, soy conservadora de museos y esa especie de amor y pasión, a la vez que un cierto odio por los museos, bueno, pues ya es algo innato en mí. Y si les parece, comenzamos mi intervención o comienzo mi intervención, porque además hay algunos aspectos que mis compañeras ya han adelantado, que me parecen muy sugerentes y creo que quizá lo más interesante sea el final, el debate entre todos y todas, a propósito de algunas de las cuestiones que aquí se van a plantear. Bueno, saben que me voy a ocupar de las artistas en los relatos museográficos, he preferido denominarlos así. Y, bueno, un asunto que yo creo que hay que comenzar partiendo de los problemas que tienen los estudios de género. Mal que nos pese y por mucho que el tiempo transcurra, es obligado reiterar cómo hasta que Linda Nochlin no planteó ese texto casi fundacional de lo que es el feminismo en materia de arte, en ese 1971, pues la verdad es que la situación era pésima por no hablar, por no utilizar otro calificativo respecto a las mujeres creadoras, a las mujeres artistas. En estos momentos, esa ausencia de estudios de género es un hecho aceptado por todos, incluso se ha puesto de moda a ver quién o qué museo, a ver quién no organiza un congreso o unas jornadas sobre estudios de género, a ver quién no se preocupa de estudiar determinadas artistas, otra cosa es cómo se estudien a ver bien. Pero hasta que Linda Nochlin, por eso a mí, aunque sea reiterativo, me gusta rendirle esa especie de homenaje porque en su momento fue pionero. Decía antes Lourdes que se produjo en el seno de los movimientos feministas que se estaban en esos momentos desarrollando esencialmente Norteamérica. Tampoco es que en España los hubiera ni muchísimo menos. Había gente, no había colectivos muy potentes. Bien, ella planteó además no solamente por qué no había mujeres artistas o buenas mujeres artistas, sino que lo que plantea es una verdadera línea de investigación, que eso es lo que me parece más interesante con el transcurso del tiempo. Ustedes conocen ya este texto. Por lo tanto, en la disciplina de la historia del arte necesitamos una crítica feminista que puede ir más allá de las limitaciones culturales e ideológicas para poner al descubierto prejuicios e insuficiencias. Las cursivas son mías, no solo en la pregunta relacionada con las mujeres artistas, sino en la formulación de las cuestiones cruciales de la disciplina en su conjunto. Así, la cuestión feminista, es decir, se está planteando algo más trascendente todavía que el análisis de las obras de arte. Naturalmente, la autora no solamente ponía de manifiesto esta carencia, sino que decía, iniciaba una línea de investigación en la que le acompañaron muchas otras personas, muchos otros investigadores, muchas otras investigadoras, porque en estos momentos casi todas coincidían que eran mujeres. A mí me gusta que les pongamos un rostro a todas ellas, porque tampoco son tan conocidas, pero obviamente la carrera de obstáculos de Greer es un libro ya clásico que yo creo que hasta nuestros alumnos saben y, sobre todo, comparten, van entendiendo de dónde parten las mujeres creadoras o en qué situación, o de los obstáculos a los que tienen que ir sorteando a lo largo de toda su trayectoria, o la propia Griselda Polo, con la que nuestra Noclean realizaba una exposición, aquella famosa exposición de las mujeres artistas de 1550-1950, y, perdón, me he confundido, era Ana Sutherland, Griselda Polo, que estaba trabajando en los ecosistemas artísticos. Pero las tres compartían que, además del análisis de las obras de arte o de las poéticas, si prefieren ustedes, de las distintas creadoras, lo que había era que analizar el contexto en el que se producían, eso que ahora nosotros llamamos ecosistema de las artes. Una cuestión importante porque a partir de ahí se pueden plantear los distintos discursos a los que obligatoriamente tendremos que acudir. En Europa ocurría otro tanto, de manera que a los pocos años, bueno, debieron pasar ya por lo menos una decena, gentes como Léa Vergine planteaban y escribían esta, la altra mitad de la vanguardia, en la que, por cierto, bueno, pues a mí el libro me encantaba, pero españolas había una exactamente, María Blanchard, de las demás se olvidaba. También es verdad que no existía ningún estudio en ese momento que hablase ni de Maruja Mayo, ni de Ángeles Santos, ni de cualquier otra que podríamos poner como ejemplos. Y en nuestro territorio, en España, Estrella de Diego firmaba su famosa tesis doctoral, y digo famosa porque todavía casi 20 años después la ha vuelto a publicar las 400 olvidadas y alguna más y abordando el problema de las mujeres pintoras en el siglo XIX. Decía que 20 años después ocurría lo mismo que en Norteamérica cuando volvió a reeditar el libro, pues la verdad es que las tesis que había planteado o la mayoría de las tesis que había planteado y defendido en esta publicación es verdad que sin mostrarnos muchas de las obras porque todavía no se encontraban, no las conocíamos físicamente. Todas las tesis estaban perfectamente válidas 20 años después, que es lo grave. Es lo mismo que le pasaba también a Linda Nochlin y lo mismo que le pasaba a Griselda Polo cuando casi 40 años después volvieron a plantear en la conmemoración de aquellos años míticos sus estudios y volvieron a referirse a los mismos, incluso introduciendo cosas o asuntos, aspectos más novedosos, bueno, pues el problema es que había que seguir trabajando. El problema persistía, como decía una fantástica escritora hace poco tiempo. Estábamos en 2006 y la situación seguía siendo grave. Es verdad que se había avanzado mucho, considerablemente, tanto en Europa como en América y es cierto que la situación ha cambiado, pero en especial en los últimos años de nuestra centuria. Otra cosa es cómo ha ido variando. Sin embargo, ese avance que es evidente en el conocimiento de las poéticas creativas de nuestras artistas contemporáneas, bueno, pues lo es mucho menos, yo diría que sustancialmente menos, en lo que afecta a otras protagonistas de esa escena artística y que en el caso de los varones conocemos con bastante detenimiento. Me refiero a agentes como las mecenas, las coleccionistas, las galeristas, las directoras de museo y, desde luego, las teóricas y las críticas. Una ausencia más que notabilísimo dentro de esa edad contemporánea que tampoco es, vamos, que son dos siglos. Es un problema. De hecho, si yo les preguntara quién fundó el Wernheim de Nueva York, el Museo Wernheim de Nueva York, todo el mundo repetiría que era Solomon Wernheim. Pero si yo les preguntara quién era el MoMA, quiénes eran las fundadoras del MoMA, pues difícilmente algunos de ustedes me contestarían, no me responderían, que eran estas tres señoras, fantásticas señoras por otra parte. Es decir, que hay una diferencia todavía sustancialmente mayor por lo que respecta a la ausencia de conocimiento o la invisibilidad de las otras protagonistas en esa escena artística. Y es lo mismo que nos sucede en el ámbito de los museos. Porque, que es el asunto que hemos venido hoy sobre el que vamos a reflexionar, si durante años las mujeres artistas han sido objeto de ese ominoso silencio, relegándolas a un papel cuando menos secundario, cuando menos secundario hasta que a finales de los años 60 comenzaron a despegarse de ese papel subsidiario de los varones, pues la verdad es que los museos, esas instituciones artísticas, que no nos olvidemos, podemos ponerles todos los adjetivos que queramos, pero son las instituciones, o continúan siendo, mejor dicho, las instituciones que validan la calidad de lo exhibido. Y esa es una realidad que, por muchas transformaciones que se produzcan en el mundo de la institución museística, por mucho que nuestro querido Consejo Internacional de Museos, el ICOM, vaya variando, que en el fondo tampoco introduce grandes cambios sobre la definición de los museos, y que los museos siguen siendo esas entidades las que cualquier artista o a las que cualquier artista desea exponer, a las que cualquier artista desea exhibir su producción. Y los museos no han sido ajenos a este olvido consciente y real, a esta invisibilización, decimos en estos momentos, yo diría a esta exclusión que se produce con respecto a las mujeres en sus discursos museográficos. Y hablo ya de discursos museográficos, eso integra naturalmente a las obras artísticas, pero también a los relatos que construimos en torno a ellas. Y que comienza desde que nosotros traspasamos el umbral de la puerta de acceso de los museos. Y da igual que pertenezcan a una u otra época, da igual que estén en uno u otro país y se ascriban a una u otra poética. Los museos tienen género, y ese género evidentemente hoy en día, en el 2023, sigue siendo masculino. Partiendo de estas cuestiones o de este inicio, de este preludio, por cierto, no tengo el reloj, me avisarás, ¿cuándo queden cinco minutos? Gracias. Es como se debe plantear, o me parecía que había que plantear, la ausencia o la presencia de las mujeres en estos relatos historiográficos. La verdad es que además es una ausencia que costó mucho más tiempo en ser denunciada. Y fíjense que si la escasez de estudios referidos a las mujeres, a Linda Nocklin la planteaba en 1971, todavía en los años 80 apenas se mantenían algunas cuestiones, algunas reivindicaciones sobre las políticas museísticas y las políticas de género. Tuvieron que llegar las guerrillas Gale, en esa bien organizada y orquestada, nos gusten o no nos gusten, su producción artística o sus denuncias, en esa bien orquestada, decía yo, reivindicación sistemática en esa ciudad de Nueva York, en la que planteaban, el cartel es del 89 todavía, ya se comenzaron en el 85, en el que planteaban si las mujeres debían desnudarse para entrar a los museos. La verdad es que hasta entonces, y los datos que tienen debajo, en las líneas inferiores son reales, se referían al MED, la verdad es que hasta entonces a todo el mundo le parecía muy lógico que tuviéramos estos espléndidos cuerpos de mujeres desnudas en los museos y los estudiábamos con pasión y los disfrutábamos con pasión, pero bueno, no se habían planteado que quizá hubiera la posibilidad de que también hubieran obras producidas por mujeres. Casi al mismo tiempo que estamos hablando de las guerrillas gales, se comienza a plantear ya al hilo de esos movimientos feministas que a comienzos de los 80, bueno, están en plena efervescencia y hay un ligero cambio, no sustancial, pero ligero cambio en este ámbito, se comienza a plantear la idea de los museos y las mujeres. Las soluciones más inmediatas vienen desde determinados grupos feministas en los que se decide que lo mejor será que contemos la idea de las mujeres y que la contemos de las mujeres creadoras hablo, también los hubo sobre las mujeres y que los contemos en museos distintos. Es lo que ocurrió en este gran y primer museo de Washington dedicado al reconocimiento de los logros de las creadoras. Realmente el esfuerzo que han hecho merece la pena en la recopilación de obras y en la consecución de una gran colección de artistas, pero no solamente las pintoras más habituales o las gentes pertenecientes a las vanguardias, sino que incorporaron todas las materias. He traído a las fotógrafas porque me parece que son las últimas en ser admitidas o fueron las últimas en ser admitidas en el Olimpo de las Artes. No nos olvidemos de ello y ya llevan ciento y pico años trabajando en estas materias. Hicieron, decía, una gran labor de recopilación. Yo creo que son más de cinco mil obras de grandes artistas a lo largo del tiempo y de diferentes épocas y de diferentes países. Al mismo tiempo que ocurría en Norteamérica y va sucediendo en el resto de Europa, se iban abriendo, inaugurando distintos museos. Algunos con mejor o peor criterio, algunos con mejor o peor fortuna, pero yo creo que es necesario comentar los esfuerzos realizados por el Museo de las Mujeres de Dallas que pertenecía o estaba relacionado con el Smithsonian. No sé si se acordarán esas grandes colecciones que tienen y la verdad es que el trabajo llevado a cabo fue considerable. En Europa ocurría exactamente lo mismo. Comenzó Bonn con el Museo de las Mujeres. Hablábamos en la comida de Noruega con ese museo cuya mujer además lo dirigía o lo dirige todavía con mano firme y además con una enorme delicadez en el planteamiento discursivo. Y bueno, se fueron sumando en muy distintos países. También se añadieron a ellos los de las mujeres, los que contaban la historia de las mujeres. Es como si estuviéramos asistiendo por lo menos a un replanteamiento museístico a que esas grandes instituciones que eran los museos se acordaran de las mujeres incluso en países en los que en principio o en teoría y en ciudades en las que en principio y en teoría no había una gran defensa a unos grandes movimientos feministas como en Mali, como en Hanoi o como en Senegal. Yo la verdad es que algunos de ellos no los he visto y pasé tiempo en algunas en Mali o en Hanoi. Esa historia tiene que ver con el replanteamiento de qué ocurre con las mujeres y los museos con los museos de arte. pero desde entonces en este transcurso desde ese 1981 en el que abrió Bond y en el de Washington en el 87 aunque se creara en el 81 bueno pues han transcurrido más de 50 años y en este momento ahora intentaré hacer una reflexión más o menos objetiva de los distintos ámbitos en los que se ha actuado en materia de género o de mujeres en los museos en las colecciones museográficas y me parece que lo primero que hay que hacer es referirnos a las instituciones institucionalmente qué es lo que ocurre con los museos y las mujeres o las políticas feministas en los museos. Bueno pues lo más destacable es que antes nos planteaba Lourdes la hermosísima definición de LICOM pero hasta 2013 y LICOM nació como saben ustedes al filo de la segunda guerra mundial lo precedía la oficina de museos del año 25 hasta el 2013 LICOM no habla de la perspectiva de género y su inclusión en los museos y esto es grave es decir estamos en el siglo XXI a partir de ahí hay un montón bueno un montón no hay varias intenciones varias actuaciones en países concretos evidentemente a mí me interesaba el referente supranacional como era el Consejo Internacional de Museos y nuestro territorio es verdad que comienza en el 2019 todavía en el 2019 y estamos en el 2023 señoras y señores el Observatorio de Igualdad de Género de la Cultura bueno poco a poco se va habiendo más actuaciones en este sentido pero este sería el resumen esencial todas las comunidades autónomas o algunas comunidades autónomas están estableciendo sus propios planes sus propias propuestas desde el punto de vista de las investigaciones que es uno de los asuntos que planteaba Lourdes y que yo coincido al 100% con ella pero hablaremos luego yo diría museos, museos, museos investigaciones, investigaciones investigaciones Marían López Fernández Cao con la que yo no he trabajado pero es verdad que fue una de las iniciadoras te referías antes a ella en alguno de los proyectos que a mi juicio uno de ellos por lo menos el de mujeres y género es fallido pero es otra cuestión es una de las primeras mujeres investigadoras que comenzó a plantear programas concretos proyectos concretos hasta entonces parece ser que el Ministerio de Economía y Competitividad todavía no había tenido encima de su mesa ningún proyecto que no estudiara o arqueología o historia del arte o economía circular o inteligencia artificial bien lo pusieron sobre la mesa museos y género bueno pues intentaban trabajar con cinco museos y la verdad es que a mi me parece que los resultados porque claro después de llevar a cabo proyectos también hay que evaluarlos los resultados no son desde luego los apetecidos ni desde mi punto de vista ni el de los museos otros proyectos generales y aquí la verdad es que debo decir que he incorporado el que dirijo yo o los que dirijo yo el segundo queda fatal decirlo porque no se refiere a museos y géneros se refiere a las investigaciones sobre las artistas y a las investigaciones sobre las mujeres que trabajan en la escena cultural ahora ya en relación con Europa sobre todo con Francia y con Italia que es donde se han dirigido nuestras protagonistas que también salían con esfuerzos con muchos esfuerzos pero también salían los integrantes como planteaba antes Lourdes bueno pues están de la Universidad Complutense Sevilla Valencia y otras gentes de fuera de nuestro país y continuamos trabajando y lo más sugerente desde mi punto de vista es esta base de datos que finalmente con que finalmente el Estado español o el territorio español cuenta no solamente son las artistas españolas sino las que trabajaban en España piensen que la primera guerra mundial a nosotros no nos afectó pero la neutralidad de nuestra política sí que trajo consigo bastantes artistas que crearon movimientos de vanguardia además de reformar ese pacato sistema artístico español hay también proyectos sigo operando sigo analizando asuntos concretos mencionándolos mejor que analizándolos que disponen algunos museos algunos museos por fin se lanzan a hacer proyectos propios de investigación otra cosa es los resultados si nos gustan más o menos he traído el de Frente y Retaguardia Mujeres en la Guerra Civil desde el Reina Sofía yo no tengo muy claro que 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 sea el proyecto de investigación perfecto a juzgar por los resultados que estamos teniendo nosotros pero ahí está y es importante fuera del canon las artistas pop en la colección ahí está siguen trabajando en él trabajan en general con las gentes del propio museo y solo con algunas personas externas de la universidad cada uno decide hacer lo que le parece más oportuno y pocos museos más tienen proyectos de investigación hay un tercer apartado mucho más amplio quizá el más amplio de todos como son las actividades que yo he reducido a un esquema muy pequeño para simplificar pero que algunas están las actividades que más se llevan a cabo están contenidas y serían en el fondo las exposiciones temporales desde luego y los itinerarios y las visitas y otra cosa es lo que nos gusten MAP sabemos que ha trabajado desde el principio desde su aparición mujeres por las artes visuales con ese patrimonio femenino incorporando ahora la última política era la de las compras el que se oponía a ese 7% de las compras que se habían decidido para dedicarlo a las mujeres en el ámbito de exposiciones creo que es justo comenzar con fuera de orden una de las muestras que comisario Fernando Huizzi por cierto todos pensamos siempre que la comisario estrella de Diego no pero bueno dio a conocer a finales del siglo pasado a unas artistas que hasta ese momento eran desconocidas ahora las conocemos perfectamente bien pero en aquellos momentos supuso una novedad auténtica tras un trabajo de investigación llevado a cabo esta nos la saltamos no porque no nos guste no porque no me guste sino porque tiene que ver con otro tema que todavía no ha salido aquí la que tienen en la pantalla la llevamos a cabo la profesora Iyan Magdalena Iyan desde la Universidad de Sevilla y yo misma en la Universidad Zaragoza y por primera vez se daban a conocer pintoras nos gustó llamarle pintoras en España entre ese periodo que tienen ustedes la excusa era conocer que había ocurrido con María Luisa de la Riva una pintora de flores que vivió y llevó a cabo su trayectoria en París ejerciendo de forma muy distinta a como ejercían las artistas por esas fechas en nuestro país y de la misma manera que les ocurría en Francia y la fecha de nacimiento y de la muerte y eso nos permitió trazar una secuencia de unos 50 años que por fin nos posibilitó el encontrar y localizar obras distintas que era el problema que teníamos hasta esta fecha la tesis de Estrella de Diego con ser pionera adolecía de un pequeño problema y es que no conocíamos las obras que habían producido esas artistas por lo tanto aunque nosotros cambiásemos el relato historiográfico la pollatura era difícil de argumentar desde un punto de vista científico bien la verdad es que fue el principio desde esa exposición arrancamos ya con los proyectos de investigación invitadas bueno yo ya lo voy a decir de antemano me pareció la exposición más fallida de todas las que se pudieron plantear en el Museo del Prado antes comentaba Lourdes de las dos primeras exposiciones que se habían celebrado en el Museo del Prado nuestra mejor pinacoteca sin ninguna duda y una de las mejores del mundo las dos exposiciones que se habían hecho hasta la fecha sobre mujeres la de Clara Peters y luego como yo se lo decía a sus responsables como parece ser que las mujeres no eran suficientes pues organizaron la de Sofonis Bagan Guisola y Lavinia Fontana de dos en dos bueno ya íbamos avanzando y aquí ya fueron muchas más digo fallida porque les hubiera dado más de sí que hubieran presentado una primera exposición sobre la imagen de la mujer que es la que les enseñaba antes de cómo se ha visto la mujer en los distintos ámbitos o bien haber presentado ya que no se había hecho todavía hasta la fecha aunque fuese colectiva bueno pues una secuencia un discurso de lo que ocurría con las mujeres entre finales del siglo XIX y comienzos del XX al menos tenían bastantes obras en el Museo del Prado pero bueno pues no lo hicieron y claro el error se fue acumulando uno detrás de otro desde el propio título tenían muchos títulos yo no digo que no haya que invitar a las señoras a ir al museo pero parecía más conveniente que en esa presentación de las mujeres de las artistas contemporáneas en España no actuales pues igual hubieran tenido más derechos bien cada uno elige cada museo elige el discurso que quiere presentar por eso decía que estaba trazando un panorama de lo que se está planteando Poéticas de Género es verdad que pertenece a nuestro proyecto la produjimos con el final del proyecto primero pensamos que la transferencia decía antes Lourdes es esencial y una forma de demostrarlo pues además de publicar libros de encontrar obras cambiar el relato que eso ya nos parece sustancial pues todo eso si lo enseñamos al público en general vamos aprendiendo porque si nos enseñamos lo que investigamos ni en las clases ni siquiera en las universitarias ni se presentan en los museos ni se organizan en exposiciones difícilmente la sociedad va a conocer el trabajo de las artistas mujeres vamos difícilmente casi imposible bien creo que fue una buena exposición en la que se dieron a conocer y sobre todo se cambiaba ese relato historiográfico se insistía en la calidad de las obras en la diversidad de las obras incluso en y la calidad de las obras de acuerdo con los parámetros de ese nuevo relato es decir se tienen instrumentos ya en estos momentos para ir construyendo una nueva historiografía distinta otro grupo de actividades que quizás sea el que más las exposiciones evidentemente son las que constituyen el instrumento mejor para la divulgación lo sabemos todos de la materia que fuera se suceden en el tiempo en un transcurso de tiempo corto no obligan al público a permanecer mucho rato en el museo mucho tiempo como máximo una hora y media es decir todos sabemos que son el mejor instrumento de difusión pero en los últimos tiempos y sobre todo en materia de género los que más gustan son estos itinerarios otra cosa es cómo se hagan y si resultan importantes e interesantes o no bueno el Prado se tomó bastante en serio esa exposición y sobre todo las críticas que le acompañaron y fueron muchas con una defensa poco bien argumentada y está en constante bueno planteándose ya incorporada a más mujeres planteándose itinerarios como el que están viendo o museos como el Thyssen que en los últimos tiempos bueno ya tradicionalmente viene por lo menos ofertando un par de exposiciones al año referidas a instalaciones de mujeres actuales mujeres artistas en la vanguardia rusa o el MACBA esos feminismos con perspectiva obras con perspectiva feminista pero ya le llaman feminismos de entrada y llegamos al punto difícil sobre todo para un director de museo para cualquier director de museo que son las colecciones como están representadas en las colecciones ahora no hablo del bueno podemos hablar del discurso al que aludía Lourdes antes con buen criterio y además de las colecciones de la representación no me voy a detener en lo que ocurre fuera de nuestro país sino que me voy a centrar en lo que ocurre en nuestro país en algunos de los mejores más importantes sin demérito de los restantes y que tienen ciertas obligaciones en tanto en cuanto museos de carácter nacional el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía bueno tiene su su colección saben ustedes que ya comienza en 1898 se decidió así con el Museo del Prado y llega hasta la actualidad las fechas de 2020 eran las siguientes en la colección en la colección dos de las 32 salas solo dos estaban protagonistas estaban protagonizadas por mujeres en la tercera en la colección tres eran tres grandes bloques si se acuerdan ahora he cambiado de 24 salas que tenía o que incorporaba solo tres estaban dedicadas a mujeres artistas es significativo ocurre lo mismo que con los temarios en las en los grados y en los másteres es muy significativo la ausencia de mujeres en todos ellos porque como no hemos venido a hablar de eso entre ellos Elena Asins por fortuna en el 2022 debo decir que han aumentado un poco muy poco pero han aumentado los años 20 pero claro los años 20 los hemos incorporado a nuestras artistas que ya conocemos bien a esta generación del 27 partiendo de María Blanchard los hemos incorporado en unas salas solas por si acaso luego hay un potente desarrollo de la cartelística además con buen criterio y un buen diseño museográfico de la segunda república han añadido obras de delitejero que no han adquirido pero se han pedido prestadas en depósito y desde luego todos los dibujos de Guerra de Pitti y Bartolochi la situación ha mejorado por cierto en las colecciones disponen de al menos de 180 obras lo digo porque ellos son muy colaboradores y no porque yo trabajara en ese museo sino porque a los investigadores nos dan facilidades y los tienen perfectamente definidos ha preferido los museos catalanes en vez de los museos gallegos ustedes también tienen un estudio hecho por un gallego que da todos los porcentajes de los distintos museos por cierto en los porcentajes de los museos gallegos aparecen los museos de arte contemporáneo con una proporción mayor de obras de arte y están casi todos ellos desglosados yo prefiero ver también lo que estoy comentando porque las cifras son muy elocuentes evidentemente pero a veces se pueden percer matices y no conozco todos esos museos en profundidad y su trabajo en materia de género de mujeres si los museos catalanes bien la evolución parece que va al unísono con el ICOM en 2012 pues el MACBA contaba con un 9,95% piensen que el MACBA en cuanto a la representación en las colecciones no hablamos más que de eso lo tiene un poco más fácil porque esencialmente sus colecciones parten desde Dow al Set con lo cual la actualidad les ha permitido ir incorporando nuevas obras con mayor facilidad frente al 0,7% que tenía en ese 2012 el MAC la cosa estaba un poco mal los datos son de fiar y además están publicados y además eran ciertos la situación el punto de inflexión en el MAC y en las colecciones catalanas yo creo que comenzó de los museos catalanes en este 2016 se plantearon varias reuniones y la bueno como solucionamos esto que hacemos esencialmente en cuanto a la adquisición y a la incrementación de la presencia de las mujeres pues la verdad es que fue aumentado aumentando un poco pero fíjense en las cifras un 5 con 32% ese es el año que el MENAC por fin el Museo Nacional de Arte de Cataluña expuso por fin expuso a su Lluisa Vidal y fueron distribuyendo por las colecciones a algunas de las mujeres artistas entre ellas algunas extranjeras que se habían afincado en España y que son fantásticas por otra parte como la que estaban viendo ustedes o incluso gente desde el siglo XVIII o espléndidas composiciones incluso modernistas de María Rusiñol que están sí salpicadas por el resto de la colección naturalmente la gran Lluisa Vidal cuenta con una media docena de obras en la secuencia en la narración que cuenta el MENAC sobre el XIX y el XX esencialmente centrándose en las épocas de mayor fuerza y de mayor potencia creativa que tiene Cataluña con el modernismo y llegamos a nuestro Museo Estrella yo quiero mucho al Museo Nacional del Prado pero eso no quiere decir que no sea objetiva y que tengamos que contar la situación tal y como es bien en 2019 este recorrido específico que están viendo por las pinturas firmadas por mujeres fue en este año cuando se comenzaron a plantear las exposiciones dedicadas a mujeres en ese mismo año yo dirigí no porque yo lo propusiera sino porque ella lo decidió Patricia Díez Calvo y siempre le pido permiso para utilizar su estudio y los resultados fueron los que tienen ustedes había 10 cuadros pintados por 5 mujeres entre las más de 1700 obras que componían la colección permanente de 17.000 obras catalogadas solo 38 de mujeres y bueno exhibiciones temporales ya se lo ha contado antes Lourdes y se lo contaba yo ahora dos muestras dedicadas a tres mujeres en 2023 la situación ha cambiado un poco a mejor a mucho mejor las cifras serían estas más de 1200 obras expuestas de mujeres artistas hay 18 salen sabemos cuáles son exactamente todas ellas luego el porcentaje de mujeres artistas es de 1,5 las obras conservadas porque también importa no solamente lo que se exhibe son 9.000 o algunas más pues ahora sí sabemos 437 están realizadas por mujeres de todas las disciplinas artísticas incluidas algunas miniaturas el porcentaje de mujeres en la colección aumenta un poco eso es lo que ocurre con el Museo del Prado y con la mayoría estas son las artistas cuya presencia en las salas del Prado está en la actualidad vigente desde María Blanchard acuérdense que han cambiado el inicio de la colección y algunas obras de artistas como ella han pasado a engrosar sus fondos y esa es la situación real bien la situación real de nuestros museos de las colecciones mejor dicho en los museos nos faltaría que voy a comentar rápidamente un último aspecto la bibliografía que se ha producido también porque desde esos 50 años que comentaba desde la aparición del museo en Washington dedicado a las mujeres también se está produciendo una yo diría una atención bibliográfica o de los estudios dedicados a que está ocurriendo con los museos y el género que antes no se producía no son muchísimos la bibliografía pero ya va siendo abundante la mayoría bueno se plantean desde ámbitos críticos yo creo que todos habrán leído de Pello Riaño las invisibles porque el museo del Prado ignora las mujeres que no le hizo ninguna gracia en el 2020 y sobre todo más reflexiones más estudios no exentas también de una cierta crítica por elegir tres en el ámbito internacional yo diría que el trabajo de Katie Deepwell que es una inglesa fantástica una investigadora que se replantea la posición de las mujeres en la crítica y sobre todo en las instituciones museísticas es importante en el caso del territorio español bueno pues Patricia Molins hizo un feminismo y museo publicó perdón feminismo y museo que yo creo un imaginario en construcción que está muy bien en esa revista espacio tiempo y forma en el 2020 y luego en el territorio gallego en el que estamos también hay un artículo largo de Miguel Ancho Rodríguez del 2022 en el que habla de la situación a la que aludía yo previamente incluso hay algunas tesis sobre este asunto en concreto lo cual ya es un paso más que significativo parece que avanzamos con el problema o por lo menos en cómo lo planteamos y llegaríamos a esos retos que en el fondo será de lo que hablemos luego lo que a nosotros nos parece que los museos dedicados a las artes no sé si a las bellas artes o a las artes en general tienen que ver como verán la situación ha ido cambiando mucho a lo largo de todos estos años y para mejor evidentemente hay muchas actividades que se están llevando a cabo no en vano estamos en un momento en el que se ha puesto de moda los estudios de género y eso es rigurosamente cierto otra cosa es lo sustancial de esos estudios que es muy distinto a mí las exposiciones temporales me importan pero me importan poco si no tienen un contenido si no parten de una investigación real y si no se perpetúan y se mantienen a lo largo del tiempo con la misma no voy a hablar del número ni mucho menos pero con la misma naturalidad con la que se plantean y programan las exposiciones dedicadas a varones o a cualquier otro asunto es decir esa es la gran diferencia dos que esas exposiciones deben mantenerse con una debe mantenerse no con una sino con una con tesis sólidas y apoyándose en problemas sólidos y propuestas o los retos que tenemos ante nosotros siguen haciendo falta esa celebración de encuentros y foros de reflexión como el que hoy nos ocupa y no estoy alabando que también a los organizadores de estas jornadas pero o se tiene se reflexiona sobre este asunto pero de verdad y en serio o la verdad es que la historia y la experiencia nos está demostrando constantemente por lo menos en el ámbito de las artes que los periodos en los que se pone de moda un tema se investigan algunas artistas pero el olvido es mucho más rápido mucho más celérico de lo que podríamos imaginarnos y ya en el tiempo transcurrido entre el inicio de la edad contemporánea y nuestros días hay por lo menos dos momentos históricos en los que un desarrollo considerable de estudios que luego fueron sepultados convenientemente y las obras desaparecieron no se sabe dónde estaban bien por eso defiendo esa celebración de encuentros proyectos de investigación en convocatorias competitivas o sumarse a ellos es decir necesitamos que los museos se integren como suelen integrarse las individualidades dentro de los proyectos de investigación o que los generen ellos investigación investigación e investigación sin ello es imposible que podamos construir ningún relato que se sostenga que se sostenga en el futuro desde luego aumentar las artistas incluidas en las colecciones permanentes pero yo diría pero yo diría que de una forma muy concreta apoyada siempre por un relato en el que se tenga presente el trabajo de las mujeres existan o no existan esas obras la adquisición ya voy terminando Agar la adquisición por parte del patrimonio español de obras de autoría femenina seguimos necesitando esas adquisiciones análisis y seguimiento de lo realizado reconocimiento a las tareas realizadas por mujeres no solamente en el ámbito de la creación y desde luego emplear la perspectiva de género si no queremos emplear la perspectiva del feminismo es decir todo lo que se haga cualquier nueva instalación o se reforman las antiguas esas hojas de salas esas visitas si no se impregna de esa perspectiva no nos sirve de nada y tampoco cuesta mucho porque aunque cueste cambiar las colecciones permanentes decía Lourdes antes a la introducción de que las mujeres han existido a lo largo del tiempo sea el relato que sea no cuesta absolutamente nada y cambiarlo en la web no cuesta todavía cuesta todavía menos es decir que esa perspectiva de género o esa posición feminista llámenles como quieran es una de los las necesidades argumentales para poder proseguir en una tarea en la que las mujeres las artistas consigan ocupar ese lugar que les corresponde en el museo o en los museos de acuerdo a los nuevos criterios que ya conocemos y sobre todo a los nuevos relatos que se comienzan a construir y en eso yo creo que todos los que están aquí y sobre todo las gentes jóvenes que han venido de Vigo y de otros sitios tienen mucho que decir porque el futuro depende de todos gracias aplausos